Audio Jump Me llamo Alejandro Blanco, formo parte de la emisora comunitaria Onda Color que está aquí en Palma Palmilla y está funcionando desde el año 2008 y soy el vocal de programación de esta radio Creo que la iniciativa del palponatorio es muy interesante es necesaria en un barrio como este, en Palma Palmilla donde hay que utilizar mucha innovación para seguir animando a la participación ciudadana Me llamo Yolanda, formo parte de la asociación Naim Una de las cosas que a mí me parece fundamental, que más me gusta de MZC es eso, que trabaja a través de esa perspectiva y sobre todo desde la no violencia y desde la educación Mi nombre es Sofía, yo llegué al Pazvoratorio porque soy voluntaria, soy psicóloga voluntaria en la Cruz Roja en el área de refugiados e inmigrantes A mí el Pazvoratorio me aporta eso, saber desde el lugar en el que yo estoy qué puedo contribuir, en la comunidad o en el ambiente o círculo en el que estoy Bueno, el Pazvoratorio es un proyecto que trabaja desde la visión que tiene es el crecimiento y la creación comunitaria proyecto que como tiene esa visión de enriquecimiento comunitario pues tanto en la parte comunitaria, valga la redundancia las dinámicas que utilizamos son dinámicas como muy abiertas que obviamente están pautadas pero que dan un espacio un poco a la libertad y a la emoción que se crea dentro de cada grupo Las metodologías que se utilizan en el Pazvoratorio tienen tanto que ver con una pedagogía feminista de apertura, participación, empoderamiento de las propias personas que están participando en los procesos porque eso es muy importante, quizás somos personas que estamos activas en nuestras comunidades pero nos falta un poco de empoderamiento personal para creer que somos agentes de cambio porque en realidad lo somos todas, podemos serlo Por otro lado, por supuesto, trabajamos con metodologías del teatro del oprimido y teatro social de Augusto Boal intentando también salir de esa construcción tan occidental y logocéntrica de que la palabra es la única manera de estar en el espacio público o en el espacio comunitario porque eso no es real pero no atendemos a otras comunicaciones que existen que son igualmente importantes para que haya una comunicación real tiene mucho que ver con qué hacemos con el cuerpo porque en realidad eso es lo que somos somos un cuerpo que se pone en un sitio y se pone en otro pero si no atendemos a esa comunicación corporal a esa comunicación que expresamos cosas estamos perdiendo en una información súper importante que va a ser necesaria para construir procesos de paz Mujeres en Zonas de Conflicto es una organización no gubernamental para el desarrollo que se estructura en cinco áreas de trabajo en el área de educación para el desarrollo y la ciudadanía global que es en la que trabajo yo y en la que tenemos operativa aquí en Málaga realizamos acciones de sensibilización como por ejemplo el proyecto Paz Oratorio luego también tenemos el área de cooperación internacional y acción humanitaria a través de la que realizamos proyectos en terceros países encaminados al empoderamiento de las mujeres y la escolarización de las niñas y la erradicación de las violencias basadas en el género y por último a través del área de trata específico y de investigación trabajamos la temática de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral y la atención directa a víctimas de esta problemática en el territorio español el objetivo de nuestra organización es la erradicación global de todas las violencias basadas y también les representatives en el área de educación